La Escuela de Ingeniería Civil forma profesionales de alto nivel en el campo de la ingeniería, con conocimientos técnicos, prácticos y valores humanísticos. El ingeniero civil de la San Martín transforma las ciudades encargándose del diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos y demás. Es por eso que somos una carrera con alto índice de empleabilidad. Llevamos talleres de investigación sobre pavimentos, concretos, suelos y estructuras. Gracias a los convenios de la carrera participamos de congresos nacionales e internacionales. Además, nuestra carrera está acreditada internacionalmente por ICASID y ACSUG, prestigiosas instituciones que acreditan nuestra formación de investigadores y profesionales de alto nivel académico. ¡Gracias!